Carlos Puente estará como coordinador del Partido Verde en San Lázaro y Manuel Velasco en el Senado, para cumplir con el segundo piso de la autoyamada Cuarta Transformación. El presidente ruso Vladimir Putin llega a Corea del Norte y promete profundizar los lazos comerciales y de seguridad con el aislamiento Estado con armas nucleares y apoyarlo contra Estados Unidos. El equipo de fútbol Tigres presenta su nueva playera con el lema Equipo y afición. La nueva indumentaria se estrenará en la apertura 2024, que inicia el 5 de julio, así como para el clausura 2025. El cantante Justin Timberlake es arrestado por conducir bajo los efectos de las drogas en Long Island, Nueva York, según informan varios medios locales. ¡Suscríbete al canal!